Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Un aviso importante, un aviso ahí todo dramático que pongo yo no Pero es simplemente para aclarar que hay unos videos de un tal padre Raúl Sánchez Donde un hombre, pues este hombre aparece vestido de negro, con tejana Vestido como un hombre norteño de México, la parte norte de México Y está cantando, como parece que está animando algunos eventos Entonces hay gente que piensa que soy yo De hecho en algunos comentarios la gente está equivocada y piensan que soy yo el que estoy cantando allí Pues hago la claridad, ese aviso importante Es, no, no soy yo este sacerdote padre Raúl Sánchez Porque sus videos aparecen así, padre Raúl Sánchez No, no soy yo, no conozco a este padre, no sabía que existía Pero a raíz de esos comentarios que aparecen en mis videos Entonces quiero decirle a las personas Yo no soy esa persona que aparece cantando ahí con tejana No soy yo, no, bendecimos a este hombre, a este sacerdote en su ministerio Si anima eventos, etcétera, etcétera Y yo pues estoy aquí en los Estados Unidos En el estado de Oklahoma, que es donde yo trabajo Entonces una vez hecha esa claridad Sigan orando por nosotros Por ese sacerdote padre Raúl Sánchez Y por este sacerdote padre Raúl Sánchez Somos dos personas Cada una, dos sacerdotes trabajando en diferentes sitios Y aquellos que tenían dudas De que si era este señor, este sacerdote que cantaba Pues, o que canta y aparece ahí en los videos No, no soy yo, no soy yo Que el señor los bendiga dialogando con el padre Raúl Sánchez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!